Están pasando, las de papá ya está brindando Un llegado pa' tu mente, que luchas de corazón Dale fiesta para que no se caiga hasta acabar en el sol Tobador, Tobador, Tobical Tobador, Tobical, Tobador Que yo me voy pa' nada, que yo me voy pa' España Que yo me voy pa' latina, que yo me voy pa' nada, que yo me voy pa' nada Tobador, Tobador, Tobador